Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa y montera, engañosa y cobarde Destrazaste mi vida Contriba me traigo Hoy te olvides de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después del recuerdo Te vendrá a atormentar Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas Te vendrás a posar Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Música Pagaré por el mundo como haber perdido Arrastrando la pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo Música 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 Cuando me sienta lo mismo Música Que por ti siento yo Música Pero tarde o temprano Tú vendrás a buscarme Tú vendrás a buscarme Música A mis pies de rodillas Te vendrás a apostar Música Olvidando tu orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde Pa' volver a empezar Música 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 Música